Vamos a conocer los aceites Valderrama y aquí tenemos a su propietario, José Ignacio Millán Valderrama. Cuéntanos, ¿cómo son tus aceites? Bueno, nuestros aceites son un poquito especiales porque utilizamos una tecnología muy moderna y hacemos los aceites en menos de una hora. Desde que cogemos la aceituna hasta que el aceite está hecho, tardamos menos de una hora y los ponemos en nitrógeno inmediatamente para que no se oxiden. Entonces tenemos un control de producción de la calidad muy exhaustivo porque conforme vamos produciendo el aceite tenemos un laboratorio muy moderno donde vemos los polifenoles, los ácidos grasos que tiene, las vitaminas, los aromas que tiene cada aceite. Tenemos cromatógrafos de gases y de líquidos y por ahí sacamos todos los componentes del aceite. Cuando empezamos a hacer un aceite de una variedad, de una cierta parcela, vemos los polifenoles y la vitamina, sobre todo nos centramos mucho en la vitamina E y tratamos modificando físicamente la velocidad de las máquinas para obtener el máximo de vitamina E. Entonces este es el método de producción general, pero nosotros tenemos otra filosofía que es que defendemos que para cada tipo de comida, para cada tipo de alimentos, hace falta un aceite diferente. Entonces si quieres pues empezamos a ver cada uno de los aceites que tenemos, empezando desde los más suaves a los más fuertes. El más suave que tenemos de todo es el local. El local, esta es una variedad que hay muy poco y que está generalmente en la Sierra de Montilla, en Córdoba y que es una aceituna de mesa muy dulce, pero que bueno, yo decidí de venderla, me debe de darle venderla para comer, utilizarla para hacer un aceite. Entonces es un aceite muy apreciado por los grandes chefs, porque es un aceite muy aromático, pero muy suave, muy suave. Aceite especialmente recomendado para hacer dulces, para hacer chocolates o para platos muy delicados. Después subiendo en intensidad, tenemos el picudo, que ahora mismo te lo vamos a enseñar, el picudo. Este es un aceite un poquito más fuerte que el anterior, pero altamente recomendado para pescados, pastas y carpaccio. Últimamente estos días hemos estado haciendo aquí en la isla, pues en varios restaurantes de pescado, pruebas de hacer los aceites, los pescados con diferentes aceites. Y el aceite este lo que hace es realzar el sabor del pescado, porque los aceites buenos lo que tienen que es realzar los sabores. Es lo mismo que la sal. La sal si tú no pones, no salen los sabores. Si tú pones una poquita sal, la sal justa, se realzan los sabores, pero tú no notas la sal. Los aceites deben ser lo mismo. Los aceites no se deben de notar, pero deben ser unos realzadores de los sabores de la comida. Vale, entonces ahora hemos visto uno para postres, otro para pescados, pastas y carpaccios. Aquí tenemos otro que es la arbequina, que bueno, que todo el mundo lo conoce. Lo que pasa es que esta arbequina es muy especial, porque es una arbequina que es mezcla de dos arbequinas. La arbequina de Córdoba, que es muy aromática, y la arbequina de Toledo, que es muy densa. Entonces un arbequino muy completo, y esto es altamente recomendado también para verduras, para ensaladas verdes, para verduras a la plancha, para arroces con verduras, cualquier cosa que necesite realzar, que sea un poquito soso y que realce los sabores. Después de eso tenemos el hojiblanca, otro no varietal, muy recomendado por ejemplo para la ensalada de tomate. Si un tomate lo pones con la arbequina lo destruye, si lo pones con hojiblanca sabe muchísimo más a tomate. Y después el hojiblanca es muy bueno también para guisos, para cosas fuertes, para caza en general. Y por último tenemos dentro de los aceites nuestros el gran cru. El gran cru es una mezcla, un cupac que hacemos con arbequina de Córdoba, arbequina de Toledo, hojiblanca, picudo y ocal. Y cada año variamos la proporción dependiendo de cuál aceite es el más fuerte. Entonces lo que hacemos es que estamos haciendo análisis continuamente de los polifenoles. Cuando vemos que los polifenoles son muy altos, vamos guardando el aceite este. Y guardamos mil litros de los mejores días de la cosecha y de cada una de las variedades y después los mezclamos. Esos son productos hechos por nosotros, pero basándonos en nuestros productos tenemos dos cosas que son los aceites de trufa blanca y de trufa negra, que están hechos con la variedad ocal, para que salga el sabor a la trufa. Y además de eso tenemos una cosa que hemos lanzado hace poco, que es una gelatina de aceite hecha con nuestro albequina. Esos son los principales productos que tenemos. Aparte de eso tenemos pimentones, tenemos azafrán y cosas de estas. ¿Dónde podemos encontrar esta gelatina? Esta gelatina en Valderrama. Nada más. Porque lo vendemos mucho para los cocineros y los distribuidores. No lo vendemos para profesionales. Los profesionales hacen muchas recetas con esta gelatina de aceite. Sustituyen mucho al dulce de membrillo. Porque, por ejemplo, esto es muy bueno con queso. También son buenos con ensaladas, con pescados. Es un tema que es completamente nuevo y que nosotros siempre estamos inventando cosas nuevas. ¿Qué variedades tiene? Arbequina. ¿Solo arbequina? Solo arbequina. Y si entramos a www.valderrama.es... Podéis encontrar todos los detalles y todas las características de cada uno de los aceites. Y las notas de cata de cada uno de los aceites. Pero yo creo que la cata del aceite se debe hacer con la comida. No se debe hacer la cata del aceite. Hombre, probar un poquito el aceite está bien para que no tenga defecto y ver que está bien. Pero los aceites, la verdadera cata de aceite debía hacerse con las comidas. Por ejemplo, vamos a hacer una cata de aceite a ver que aceite hace la mejor ensalada verde. No empezar a beber arbequino a ver cuál es el arbequino mejor. Porque lo mejor te lleva una sorpresa. El mejor que está en la boca puro no tiene que ser el mejor en el plato. Y el aceite nos lo tomamos en el plato. Por eso nosotros estamos en más de 60 restaurantes con Estrella Michelin. Pero además por el mundo entero en los mejores restaurantes. Muy bien, pues muchas gracias. Encantados de conocerte. Muchas gracias a vosotros. Muy amables.